Los aficionados del deporte van a poder vivirlo como nunca antes lo habían hecho. Telefónica ha incorporado la realidad aumentada en un partido real de baloncesto. Mediante unas gafas de realidad virtual, los seguidores podrán acceder a estadísticas, volver a ver jugadas y tener una visión 360 de la cancha. Esta es una de las propuestas que la compañía ha presentado en el Mobile World Congress. Se trata de Telefónica Open Gateway, una nueva experiencia que revoluciona las capacidades de la red. Open Gateway es una iniciativa de todas las operadoras de telecomunicaciones del mundo para exponer las capacidades de nuestra red a las aplicaciones. Por ejemplo, si tú tienes una aplicación en el móvil, pues hoy esa aplicación está usando la pantalla o está usando el micrófono, pues ahora va a poder también utilizar la red de una manera especial. Por ejemplo, para saber si el teléfono está en roaming o no, o para saber los datos del usuario con su permiso. O para preguntar si el número de teléfono que te ha introducido el usuario es el correcto. Es lo mismo, en vez de utilizar las capacidades del móvil, utiliza todas las capacidades de la red y con eso hacemos Open Gateway. Los videojuegos entran en una nueva dimensión gracias a la tecnología. A la vista y el oído, ahora hay que sumar el sentido del tacto. Los apasionados de los juegos virtuales van a poder sentir el impacto de una pelota en su propio cuerpo. Telefónica Edge Aptica Arena es una experiencia que une realidad extendida, 5G y las ventajas del Edge y la tecnología áptica. Lo relevante es que la estamos generando íntegramente desde la red. Tenemos unos servidores con una gráfica muy potente que se están encargando de recrear el mundo virtual que se disfruta cuando se accede al juego. Y esto no sería posible si no fuera que tuviéramos un acceso de fibra con muy baja latencia que combinado con la cloud cercana, el Edge Computing, nos da un tiempo de respuesta de la red súper rápido. Y de hecho un jugador no podría distinguir si está ejecutando el juego en la gafa localmente o si lo está ejecutando en la red. Telefónica también ha presentado soluciones tecnológicas para un proceso industrial automatizado, digitalizado y securizado. Smart Industry Leading the Changing es la demostración que la compañía ha presentado en el Mobile World Congress en la que un brazo robótico a través de un proceso automatizado de impresión es capaz de serigrafiar madera. Nosotros lo que queremos desde Telefónica es a través de nuestras capacidades ayudar a la industria a que sea, ayudarla en esa digitalización, en esa automatización y sobre todo hacerla más eficiente, más productiva y más sostenible. Telefónica celebra este año su centenario y el Mobile World Congress ha supuesto el pistoletazo de salida de sus actos conmemorativos.